bueno esta es la playita de varadero este es el hotel es un all-inclusivo esta mi amiga vita de modelo para su sesión de fotos en verdad este paquete lo conseguí gracias a ópera tours ópera verdad vida ópera esperanza leca contactos ahí abajo nos dejó un buen precio y también me viene otro viaje más a mendoza gracias cadena de televisión y a ópera tour no 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 pero mucho pero ya yo te olvide Vita tu momento llego Arriba, Arriba Me vi a Cuba Arriba, Marú Arriba 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 Arriba